Este programa es presentado por Farmacia Juan Pablo II Maxi Botegón Derrot Gourmet Frigorífico Buenos Aires Farmalive Tienda Glamour Beauty Salón Barbería Los Duques Consultorio odontológico de la doctora Wendy Guerrero Hamburguesería Don Pausalino Agropelco Compañía Anónima Pérez Butí Alena.be Dulces detalles Hermanitas Contreras Lonchería Buenaventura Hátel 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Cámonos! ¡500 millones de dólares! ¡Cámonos! ¿Apotado o Bomba? ¿Qué quieres? ¡Apotado o Bomba! ¡500 millones de dólares! ¡Apotado! ¡Abre! ¡No apuesta! ¡Cámonos! 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 ¡Estima poder! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se viene pues! ¡Suscríbete! Bueno, señores, ahí hicieron al americano que hoy está entrenando. ¡Sí, señor! Saludos a todos. ¡Suscríbete! ¡Ahí están las chicas! Los que acompañan, sólo para el referente. ¡Sí, señor! ¡Saludos para mis manas, cheíto! ¡Que nos van! ¡Una guapa! ¡Rrrrr! ¡Señor! ¡Mucho cuidado con los niños ahí! ¡Estamos dentro de la máquina, por favor! ¡Cuidado con los niños, por favor! ¡La gente adulta también por allí! ¡Pendiente! ¡Bueno, ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Saludos a Paulito! ¡Saludos, Pablo! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el pana Robert! ¡Motógrafo y de seguridad! ¡Ajá! ¡Sí, señor! 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 Un pocoêmico ¡Se quiere apostar! ¡Tres a uno! Ahí está! ¡Pójame la bola! Se llama él. ¡En árabe! ¡Maaa ! Míno de Arabia Soudita ¡Bócame la bola! Bueno, señores! Mira ese japonés, chino Raulín, Chigliali, Şilopo, Baquelal ¡egerá! El amigo... ¡Que suba Tarima! ¡Por favor! Nos queda poco tiempo La operación tiene 62 años de tradición Sí, señor, en nuestro municipio José María Barrio Sí, señor Saludos para todos y todas Feliz tarde para todos Bueno, señores Hagan su apuesta Yo voy a narrar la pelea En la esquina roja Ya tenemos al gringo Ya tenemos al gringo Bueno, aquí tenemos a las chicas Un aplauso para las chicas Que van a pasar el car Los ramos, los ramos Ajá ¿Cómo te llamaste un amor? Jacinta Jacinta Sí Por favor, tú en elenco Hacia atrás Ahí te llegó el árabe Llegó el árabe, señores Trajo camioneta bonita Vamos a entrevistarlo Muy buenas tardes para usted, amigo ¿Cómo se siente usted? ¿No cree que gana la pelea? Claro que sí 500 millones de dólares Tres pozos petroleros O si no, boom ¿Quién va a echar platicas? ¿Quién? Bolívar de transferencias y ser Ahí están los escoltas ¿Cómo está? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Les paga si? ¿Les paga bien? Ay, es como la cota Pero ahí vamos Ah, este árabe está medio jodido Esto no habla mucho, medio bruto Sí, medio bruto Este no es como dice Pero cobra más barato Mano de valor barata Este no es como el árabe Este no es como el árabe Que dice el niño Papá, papá ¿Quieres ver televisión? Sí, ve a los perros No lo aprendas Tú no eres de eso Ah, bueno Aquí estamos apuntándole al campeón ¿Quién va a echar platicas? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500 millones de dólares Tres pozos petroleros Y lo que tenían por allí Aquí están Bueno, señores Nos vamos Ahí viene el otro apostador Por favor El del norteamericano Por favor ¿Cuánto tenemos aquí? 6 millones 5 millones Por favor ¿Cuánto es eso? Por favor Cero violencia Niños 5 millones de dólares Por favor ¿Quién quiere el real? Bueno Bueno, señores Nos vamos Ahí llegaron los apostadores Ahí hay otros apostadores Que yo creo que son los campesinitos Ajá Sí, señor ¿Cómo ven ustedes la pelea, muchachos? Ustedes que son los escoltas del pana Eso no habla Que esto es apundo Bueno, señores Vamos a preguntarle a los panas Los campesinitos Que llegaron ahorita Estos trajeron un maletín Estos si no se que hay Romacoba Epa, mi panada ¿Cómo está todo? ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? Harta ¿Aquí hay harta plata? No, pero de harta no ¿Cuántos billetes hay ahí? Ay, no lo pensé Porque yo tengo muchas en la casa En la troja Tengo un sacado ¿Y usted qué dice? ¿Cuánto tienen el tatuco? Ellos cargan 6 Yo cargo 10 Se duplicó la apuesta ¿Cuánto tienen? No tengo apuesta petrolera Tengo tres puercas pa' día Puro barranco ¿Puro barranco? Sí Puro barranco Bueno ¿A quién crees tú que vas a aportar tú? ¿A quién le crees tú que le vas a aportar? Al más ágil No, aquí sí Yo creo que es este Usted es más ágil Sí ¿Cómo está cambiando? Puro polímero A 3.700 y pa' cuál dólar Yo no sé Yo no sé Pero la casa tengo Dos potas de una amarilla Que tiene un ágil atravesado Yo no sé qué le alcanza pa' eso Y de parte La mitad fiada Aquí que fiada Fiada no Fiada no El árabe no quiere nada fiado Aquí no hay nada fiado Todavía contado Estamos en el cobre Y en el cobre se fía En el cobre se fía A 3 meses Si o no Se fía en el cobre Si o no ¿Qué dice el público? Se fía en el cobre Si o no Estamos en el cobre Y el que le fía a uno Durante 3 meses Papá Galí Bomba pa' todo Bomba pa' todo No, no, no Pero espérate que termine el fantástico Yo no voy a morir aquí En costilla tuya No señor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto hay ahí? 500, 500 millones de dólares Y 3% de traeros Ah, mira Estos siguen sacando rivales No Le apuesto Me dio Se equivo En el agarado Le apuesto Le apuesto Me cae el esquivo mejor Me cae el esquivo Le esquivo Porque con el gobierno No Con el gobierno Ah, ese no es petejo Usted dijo Llámame Y yo pensé que le había engañado Eso lo han hecho a todos Está bien, está bien Este está como el niño Se enfermó el árabe este Se estaba muriendo Llegó toda la familia Dijo él El primer hijo Papá Venlo a visitarte en clínica La esposa Papá Venlo a visitarte en clínica Y este árabe me dice ¿Y quién cuida el negocio? Y se están muriendo No vale No seas así Fuera señores Ya, ya Todo lo que tengo yo Con Con eso No, la mano Porque no sirve Esto, esto, esto Le recibo las dos hijas Pues Le recibo las dos hijas Ajá Préstame los guantes Préstame los guantes Porque los gatos Quieto, quieto No se preocupen Nosotros somos tranquilos Es que yo soy tan malo Que yo me doy miedo Yo solo Este mismo se da miedo Harto, harto, harto miedo Pobre, dale un palo al bolsa Mojame la bola se llama Agárame Agarre la bola Y chúpe Mojame la vara Mojame la vara Es lo mismo Mojame la vara Es lo mismo Que pruebe primero la escorta Porque no saben si es veneno Pruebe la escorta Ajá Venga Venga Aquí está la hija Mira Que trajo su hija ¿No? ¿Cuánto van a apostar? ¿Cuánto van a apostar? La niña ahí no Con la niña ahí no se meta No se meta Es que me duele la mujer Ajá Bueno señores Todos preparados ya Vamos a darle un aplauso A todos estos muchachos Que están aquí en Tarima Por favor Se lo merecen Es verdad que sí Para no perder las tradiciones En nuestro municipio José María Vargas Sí señor Bueno los escoltas El árabe Están apostando Vamos a los que estamos Estamos Y los que están por allá Los muchachos los escoltan Hacia afuera Por favor por allá Para que la gente De nuestro municipio José María Vargas Se vacilen Este espectáculo Yo creo que Leo Lo hagan matar El chino Sí señor Vamos a entrar aquí Por aquí El chino Dice que en Tres Rao Lo mata Venga Vamos a presentarlo Al chinito Dice que no la aguanta No no la aguanta Cuánto Tienes tú Tienes ganado Luita El campeonato Cuánto Camponato Tienes Que tiene como 18 Campeonatos ganados Bueno árabe Tú vas al tuyo Bueno árbitro Cuando usted quiera Bueno señores Tenemos por aquí El 2023 2023 2024 Aproxión para el 2024 Aproxión para el 2023 Está flojito Está flojito Bueno Vamos a ver Que dice el árbitro Vamos a esperar Con las chicas Toquen la campana Por allí Péstenme Ajá Bueno señores Se viene el primer rao Los entrenadores Los entrenadores Del 2023 23 Bueno saludos Para los señores Rocío No vamos No vamos Vámonos señores Bueno Presentamos Al año 2024 En la otra esquina El año 2023 Primer crowd La condición es el árbitro Sí señor Sí señor Primer rao Espero que les guste este espectáculo A todos Y a todas Sí señor Primer rao 2023 2024 2024 Este no lo aguanta Vale 2024 Salió corriendo Epa Es aquí hermano Por favor No se preocupe Que usted aguantó Ahí lo vuelven a pasar El entrenador Ahí está La primer rao Suena la campana Por favor Suena la campana Ya está listo Primer rao El chino Sin yale Y sin lopa Con el americano Ahí le están dando El 2024 2023 Es muy agresivo No Ya lo va a matar Lo mató Ay 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 Señores Yo creo que el 2024 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Se paró Se paró Sí señor Se paró Se paró Sí señor Sí señor Ajá ¿A quién va usted? ¿A quién va? Ahí están los guantes Ahí están los guantes Cristian Ahí están los guantes Veintitres Veintitres Veinticuatro Veinticuatro Sí señor El 2024 Ahí lo están resistiendo Yo creo que perdió Uno de los dientes No creo Porque no es así Ay 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 El árbitro Ay Ay Agarraron al árbitro Descalificaban Epa Árbitro ¿Qué dices tú árabe? Bueno señores Seguimos la pelea Ahí están Están andando Hasta por las aulas Al 2023 El El Ya 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 Deja la violencia La violencia Por favor Segundo asalto Eso es para que respete Eso es para que respete Ajá Segundo asalto Vamos a ver Ahí va la chica La chica Aplausos para la chica Segundo asalto Tus medidas 60 90 Revienta Sí señor Epa Epa Ajá 2024 Salud El entrenador Páselo 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 Por favor Ahí está El entrenador Agua 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 Ale Espérense Aguántelo ahí El 2023 Está grave Está grave El 2023 No aguanta No aguanta Aquí como que ha hecho Bordo Sí señor Ajá Bueno Vámonos para el segundo ¿Qué dice ¿Qué dice? Ajá Aquí están las apuestas Que lo revise Caterin Por favor Suba La señorita De defensa civil Que lo revise Creo que está grave 2023 Enfermera Por favor Que suba ¿Qué le pasó a este? Bueno señores 2024 Lo están revisando Creo que le está poniendo El protector Bucal Ajá Ahí tenemos Mira Este tipo Tiene una Una batatota Sí señor Seguimos Suena Segundo Bravo Ahora sí El árbitro Llegó también El bulto Por favor Pobre árbitro Ahora sí Segundo Bravo Ahí está La peluja Ahí Ahí Pobre árbitro Bueno señores Segundo round Me volaron hasta la peluca Me volaron hasta la peluca Bueno señores Segundo round Vamos a ver Ah no Pero este Este chino es tramposo Este chino es tramposo Se metió Ajá Ahora sí Iguacata Así es Tú bro Dale Dale Ey 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 Ahora se metió el árbitro Se metió el árbitro Ahora Quédate en casa Se agarre Los escorta por favor Los escorta por favor Los escorta Los escorta Los escorta El 2023-2024 Se han metido por aquí No Este es trampa Este es árabe Este es tramposo Sí señor Seguimos Sí Epa Epa Cuida con esa botella Especial o no Con botella no Ahí voló No se metan ¿Qué dice? Que no se metan Porque le doy Le doy la jeta Que no se metan un gol Mira Ay Lo agarraron también Al pobre campesino Álbitro Ponga orden Álbitro También le dieron Lo suyo Bueno Pero esto Que es Muchinche Ajá Tercer round Tercer round Vamos a ver Vamos a ver Hay que irse público Vamos a ver Tercer round Mira esta chica Por favor Ajá Esto sí Todo ello Esta muchacha Vale Tremenda rubia Un aplauso Tremenda rubia 60 Noviembre 90 Y revienta Sí señor Parece un domingo Llanero Mondombo Tripo Y cuero Sí señor ¡Viva! Bueno viene El tercer round También queremos Darles las gracias A todos los muchachos Que están por aquí Participando El día de hoy Tercer round Mimi La chica Tercer round Cámara lenta Tercer round Cámara lenta Leo Límpiate por aquí Que tienes un verdecito Voy a apostar Los cueros Por 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 Este árabe Hasta los cueros De los peleadores Claro Aquel lo tiene mucho Pero lo voy a apostar ¿Cuánto va a apostar Usted los cueros De la Toda la plata Van los cueros Si Si Ganas De él Se lleva el cuero Que yo tengo Que No Pero eso sí Da lástima Papá Y si Si yo gano Me llevo el cuero Mejor yo me llevo Los cueros De las hijas Tuyas Sí Mejor Ay papá Ay Se va a pelear Yo sé que era pelear Pero no tanto Hasta allá Cámara lenta Señores Tercer round ¿Qué dice Que no aguanto más Ya no aguanto más Sí Sí Bueno señores Por ahí están viendo Una colaboración El público Que nos regalen Una Miquita De agua riente Miche Agua mentita Por favor Que se colaboren La gente del público Que colaboren Tercer round Señores Cámara lenta Sí señor Ahí están los apostadores ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto apuesta? Lo que haya Aquí ¿Cuánto apuesta? No 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 Pero Bueno señores Ahí viene el árbitro Para allá Para así Amor Cámara lenta Tercer round Señores Tercer round Cámara lenta Bueno señores El gringo Aplausos para el gringo Bueno por ahí me están hablando los jueces Que parece que fueron a los jueces Que hay una repetición en cámara lenta Venga, venga a revisar Eso fue penalti Ah, fue penalti Le dieron en la parte baja Ah, le dieron en la parte baja Tiene 5 minutos de descuento Total en la parte baja Ok, vamos a ver por allí las cámaras Cámara 1, cámara 2 Vamos a revisar Están esperando por allí Ahora viene, ahora sí Vamos con la repetición en cámara lenta ¿Cómo fue la... El último rado, el segundo rado Vamos a ver Cámara lenta Ahí viene el chino, el gringo Ah, no, sí, 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 sí Ay, sí, sí, sí Claro, a este le quitamos 5 puntos Se le quitan 5 puntos Le dio un golpe bajo al pobre chino Lo dejó sin lial y sin boca No lo puedo decir Lo dejó mamando Protesta Protesto Y los kilos que tiene el demás ¿A qué se lo van a... Al gringo, al gringo Protesto, protesto Porque aquel es con yo Ese es un tropo Se le dio en la parte baja Al pobre chino Y sin lo pa... Volvimos Ahí está los escoltas Bueno, este si no agarra una infección Lo lleva para la clínica Mínimo Bueno, señores Tercer rado Nos vamos para el tercer rado Y vamos a hacer... Ajá Ahí viene la chica del tercer rado La chica del tercer rado Por favor Trescientos sesenta y cinco Sí, señor La chica Trescientos sesenta y cinco Aplausos para ella Qué bello, Ale Mira eso, Ale Una vueltica Una vueltica Eso Eso sí está bello, papá Bueno Trescientos sesenta y cinco Esperando lo que pasó con ellos Vamos a ver Último rado A su puesto En la esquina roja El americano El green El chinchulia Chiliala y silopacula Lo mata Ahora sí Albitro Ponga orden Ay, 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 ay Ahora sí Ay, no Señor no lo mate Le gálemelo Pobletito No tiene vida Para le eche un mosquito Ahí hay que montarlo encima Ay, le van a hacer la guasiguasa Se la van a hacer la guasaguasa Ay, 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 ay Lo mataron Ahí va el trámito también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ganó el gringo Ganó el gringo Sí, señor Mira, verán Pague, pague Págame Ah, no, pero aquí están haciendo No, no, no Momentico Yo no me presto para eso Yo no me presto para eso El árabe le está metiendo real No, no, no Árbitro Árbitro Devuelve esa plata No, no, árbitro Por favor Ah, mira También están apostando Ajá ¿Cuánto? ¿Cuánto? Epa, epa ¿Cuánto nos hagas por ahí? Como que los ángeles le hablan ¿Pague? Epa ¿Pague? Bueno, señores Pague 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 la apuesta Ajá A pagar A pagar La apuesta Señores El ganador ¿Qué dice? No, usted Usted está Pero usted Está apostando Por ahí Borreales ¿No? Ajá Ajá Mira el árabe No, no, no Árabe Por favor No apueste más Señores El ganador El árbitro Le va a levantar La mano El árbitro Por favor Que levante La mano El ganador Árabe Llévate Tu Despermiso Por allí Por favor Ajá Por favor Campo Por aquí Por favor Que van a traer La cámara Tú vas a pagar Ajá Bueno, viene el Transporte fúnebre Vale, pobrecito Por aquí Por aquí Los escota Que vengan a recoger Lo que quedó Ahora Y fuera Pobrecito Vale, lo que quedó El amigo Transporte fúnebre El chino Quedó sin leal Y sin lopa Ahí está la escota Leal Bueno, señores Así quedó Así quedó el chino Transporte público Funeraria Ya le van a dar Los escotes Al mismo árbitro Está ayudando Y fuera Sí, señor Ajá Ahí va El campeón El campeón, señores 23 23 24 Ya viene la operación Del año viejo DJ Vamos a la música Ya regresamos Por ahí Por favor Cuidado con los muchachos Allí Por favor Fuera Ahora ven Fuera Fuera No, no Fuera Fuera Que se escuche Nuestro municipio José María Vargas Hey, 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 hey y y bueno me están pidiendo la cantona de juan miguel señor la cantona de juan miguel por favor saludos muchachos a los árabes que se fueron mamá de loco y señor